Juan, grabando Sorry, sorry Nos estamos malacostumbrando a vivir más en las redes sociales que en el mundo real Así es que, ey, yo que voy a estar dando consejos No tengo ni moral para estar hablando de este top No tengo moral, no tengo moral En serio, no Ey, estamos en el restaurante Es para disfrutar con la persona que tenemos al lado Los niños, los chiquillos, la gente Y estamos ahí, viendo ahí las redes sociales Invita a esa gente también a comer contigo en el restaurante, pues ¿Qué pasa? La gente dice, en Panamá hay un tranque Pero ¿sabes por qué? Ya no es de que por los huecos, ni las construcciones Están haciendo el metro No, 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 no Es porque la gente está pegado al celular Es más, el de atrás ni siquiera pita Que se mueva porque el de atrás capaz que también está pegado en el celular Pero los que venimos conscientes manejando Así como yo, que no agarro el celular Cuando estoy manejando Y de repente Cuando pasa a Loli, mira la cara Es con el celular pegado ahí ¿Qué pasa? Yo no escucho ese tipo de música En la número 4 Sígueme y te sigo Eso pasa mucho en Twitter Y en Instagram Al principio uno se la pasa Y es que voy a seguir a fulano Porque está, estoy empezando en Instagram Pero cuando tienes más de no sé cuántos seguidores Ya tú eres un Tú eres un man de clase Ya tú eres una persona Tú sabes, no eres cualquiera Y de repente tú estás viendo así Todo lo que está pasando en Instagram Y es que este man quién es eliminar Toda esa gente que empezaste a seguir desde un principio Y que creyeron en ti Que también te siguen Las comienzas a eliminar Porque ahora tú Tú no los conoces Porque tienes rantan de seguidores, ¿no? A mí no me pasan esas cosas Yo te eliminé, friend En la número 3 Esto pasa bastante en Facebook Gente que publica su estado Soltero Casado ¿Qué tratan de decir? A ver, cuando ponen Diz que soltero ¿Qué le estás diciendo a la mujer? Soltero y sin compromiso ¡Mami! Hay unos estados Y unas publicaciones De parejas Que es como una novela Y es una trama Que te deja a ti En la intriga Ey, pero uno se da cuenta De lo que está pasando En las relaciones A través del Facebook Pero es que Como que lo hacen intencional Como que lo publican Para que la gente se dé cuenta Lo que está pasando Hace unos días atrás Era el amor de tu vida Y ahora en Facebook Es de lo peor Al día siguiente Tienen compromiso O sea, eso ni es En la número 2 La gente que ora en Facebook Oren en su cuarto Dijo Jesucristo Encierres en su cuarto En secreto Y que nadie se dé cuenta Que el padre Ya voy a predicar de nuevo Voy a predicar de nuevo A ver, abre su Biblia No, no Pero esa gente que se la pasa Orando en Facebook ¿Dios te va a dar like? ¿Dios le va a dar share? ¡No, Fren! ¿Qué pasa? ¡Ora en secreto! Y en la número 1 Esa gente que vio el top 10 Y no compartió Para la número 1 Yo quería poner este Yo rompí con el patrón del guión No tengo guión en mis manos Fren, amigos, todos Por favor Dejen estar subiendo videos De que para crear conciencia O esas fotos De niños destruidos Que dale amén O dale like Y se va a salvar O videos donde hay accidentes La gente muerta Desbaratada Y que usa el cinturón de seguridad Sí, es verdad Hay que generar conciencia Pero yo creo que A la gente le gusta ver Morbo Le gusta ver ese amarillismo Y lo que estamos haciendo Es volviéndonos más insensibles Y tú ves Las reacciones que tenemos Ante opiniones De cualquier tema Donde ya atacamos Arremetemos contra la gente O sea O las redes sociales Es para compartir Para pasarla chévere Que no nos consuma Que no nos controle Porque eso es lo que está sucediendo Nos está controlando prácticamente Pero compartamos Sobre todo Compartamos Cuando es necesario Por ahí Porque lo demás que nos rodea Es la realidad que tenemos que vivir Top 10